¿Qué pasa mi gente? Estamos en otro vídeo de Clash Mini y hoy estoy con el Rey Bárbaro. Ayer lo dije, tío, mira un Rey Barbarito, tal. Hace mucho que no lo veo y he dicho... A ver, estamos probando cositas nuevas antes de ponernos a jugar tryhardos en el meta. Vamos a probar qué macitos están fuertes y he dicho, tío, vamos a traer un full clan, ¿no? Con sus picarescos, sus tiradores... Así que este es el equipito que vamos a jugar. Vamos a ver cómo funciona porque yo creo que llevar a nuestra arma secreta, que es la Valkiria, va a sorprender muchísimo. Además la llevamos con la skin de Sirena, así que vamos a ver cómo funciona. Mira, empezamos de una manera que yo creo que me parece espectacularmente buena. Así que le voy a... Mira, mira, espera, 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 que además puedo salir con una arquera. Uy, no voy a empezar con una arquera porque no quiero ser ansia, pero yo creo que bastante guay. Vale, parece que está jugando una versión de maguitos, aquí nuestro rival. Así que para mí la Sirena va a ser omega clave en este enfrentamiento. Te lo adelanto ya de ya porque la Sirena va a poder hacer verdaderos estragos. Aún así, todavía hay cositas por ver y por jugar. El rival ha jugado dos minis. Yo creo que voy a jugar la arquera en el lado izquierdo. Eso es. Y vamos a colocar al mago eléctrico. Mago eléctrico, sí. Al arquero mágico por aquí. Acto seguido vamos a hacer que esto dispare dos. Y voy a poner a la Valkiria. Y salgo con todo. Ya tengo más 12 de puntos de vida extra. El rival que sale con mago de hielo y maguito de fuego. Pero a mí me da bastante igual porque aquí tengo a mis unidades pegando como si no hubiera un mañana. Ya nos llevamos esta primera ronda con ese buffo que mete el rey barbarito. Y aquí voy a hacer varias cosas. Me gustaría buffar al arquero mágico, la verdad. Pero también darle inmortalidad a... Otra vez al arquero mágico. Que a veces se me olvida hablar. Pero vamos a hacer que esto primero inflija anticuración con los básicos. ¿Vale? Voy a hacer eso nada más. Y así veo en que gasta 13 de elixir el rival. Porque antes se ha guardado bastante elixir. Va a sacar seguramente un arquero mágico. Y quiero ver dónde un arquero mágico hoy entre el arquero mágico y el mago eléctrico. No sé hablar. ¿Vale? Saca a una gran centinela. Que me parece estupendo y maravilloso. El tema aquí es que tenemos un arma secreta. Que va a ser a nuestro ni más ni menos minero. Y aún así yo creo que esto nos lo podemos llevar bastante close. Pero nos llevamos segunda rondita que no me esperaba. Y ahora sí vamos a sorprender al rival. De una forma bastante agresiva. Y molestar a esa centinela infernal. Voy a salir por aquí con mi minero. Vamos a hacer que el minero se vuelva más fuerte. Uy, uy, uy. Esto está muy bien. Invulnerable. Y vamos a buscar otro minerito por aquí. Que le drene la energía al rival. Y vemos cuál es su última mini. Puede ser un marino. Pues no lo dice. Pero le mete la mejora a la hija del bosque. Vale. No nos ha dado tiempo a jugarnos la habilidad del minero. Yo creo que porque ha tardado mucho. Aún así. Aún así. La habilidad del rey bárbaro que se juega. Puede ser clave para sobrevivir. Puede ser clave. No lo sé. No lo sé. Ay, qué bien la ha jugado el rival. Qué bien la ha jugado. Qué bien lo ha jugado ahí el rival. Porque todavía no sabemos cuál es su última mini. El tema es... ¿Qué tiene? Vamos a darle a esto furia. Muy importante. Y vamos a mejorar al arquero mágico a más no poder. Por favor. Vamos a hacer que esto inflija más daño. Y vamos a buscar el alarde. Yo diría. Vamos a mover un poquito al rey bárbaro. Y vemos cuál es la última mini del rival. Que es un pescador. Guau. Vale. El pescador que se lleva a nuestro minero. Mira la sirenita que está haciendo su trabajo. Espectacular. Pum. Y aquí ya el arquero mágico. Madre mía. El arquero mágico. La partida que nos acaba de dar. Y primera partidita. Una segunda partida. Cuidado, chicos. Contra una máquina bélica. Guau. O sea, guau. Como se suele decir. Yo creo que prefiero el clan. Aquí. Fíjate lo que te digo. Más bien así. Y ya vemos lo que nos juega el rival. Porque si nos juega el escudito. Que es lo que juega todo el mundo. De momento me acaba de dejar así. No sé por qué está jugando cazadora y duende lanzadardos. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero se lo va a llevar el rival. Porque mete mucho daño entre la cazadora y el duende. Mete bastante dañito. Aún así hemos hecho daño. Aún así hemos hecho bastante daño. Bien. Cuidadito con el micro que me lo cargo. Vamos a hacer varias cositas por aquí. Vamos a sacar arquero mágico. Vamos a sacar arqueritos. Yo creo que la arquera aquí va a ser clave. Vamos a sacar un arquero mágico por allá. Quiero sacar ya a nuestra amiga la sirena. Yo creo que sí. Y esto de momento yo diría que no. Y esto yo diría que sí. Vale. Vamos a darle el turno con cuatro clanes y dos tiradores. Y vemos cuál es la mejora que juega el rival. Y todavía no lo decide. Supongo que después de ver al arquero mágico. Si va a decir. Oye. Voy a sacarte un escudito. Que vas a ver las estrellas. Primera rondita que nos llevamos. Bastante fácil diría yo. No me he dado ni cuenta. Pero no sé lo que va a jugar el rival. Y ahora eso sí me preocupa. Porque quería mejorar al arquero mágico. Y puede. Solamente puede. Que no sea una gran idea. Vamos a buscar la mejora del rey bárbaro. Supongo que no sale. Así que vamos a cederle el turno al rival. Si juega el... Es que le tengo mucho miedo al escudo, tío. El escudo nos haría un counter del tamaño de mi cabeza. Puede que lleve un siguiente picarito como al maestro de trampas. Maestro de trampas y escudo, tío. Maestro de trampas y escudo. Si uno te parecía mucho, ¿qué te parece dos? ¿Qué te... qué... 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 tú qué? Es decir, no tenemos chance contra esto. Si gano esto, chicos... Bueno, dejas un like. Te suscribes para siempre. Eres el mejor youtuber del mundo. No sé, lo que se te ocurra. Pero... Pero se te tiene que ocurrir. Se te tiene que ocurrir. Puf... Esto está... está complicado. Vamos a darle furia por aquí. Vamos a hacer que esto drene. Vamos a hacer que... Se regenere. Si es que mata algo, no tenemos... Al rey barbarito. Y eso es un problema. Así que vamos a darle hendidura. Y rezar muy fuertemente... A que podamos ganar esta ronda. Pero ya os digo, garantizo... Ahora sí que sí. No hay ninguna manera... Ese espejo se cura más... De lo que podemos hacerle nosotros. Pero, eh. Cuidado porque ese minero... Ese minero ha venido más basado que nunca. Ese minero viene fuerte. Ese minero viene para destrozar. Cuidadito porque acabamos de ganar la partida gracias al minero. Yo ya... Yo ya estaba a punto de cerrar e irme a dormir. Es que me iba a ir a dormir, mi gente. Vale, eh... Hay que pensarlo muy bien. A ver si me saliera... Vale, bien, 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 bien. Esto me pone muy feliz. Me pone muy, 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 muy feliz. Vamos a hacer que esto aumente el alcance. Y ahora... Ahora los ataques deberían infligir más daño. Ahí está. Esto va a ser muy difícil. Tengo siete segundos. Debo escoger uno. Debo escoger uno. Chicos. Al todo o nada. No sé qué va a pasar aquí. Él ha mejorado su arquero mágico al máximo. Dependemos a muerte de nuestro máximo tirador. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ha hecho su trabajo otra vez! No me puedo creer que hayamos ganado esto, tío. El rey bárbaro está OP. El rey bárbaro está OP. Lo que acaba de hacer está OP. ¡Madre mía del señor! Y tercera rondita contra un monjecito. ¡Monjecito! Me alegra de ver un monjecito por el meta. Me alegra de verlo, la verdad. Me alegra mucho. Voy a jugar ya una arquerita. Voy a ir un poquito más agresivo por el hecho de que el monje nos puede chutar fuerza. Cuando digo fuerza es que nos puede reventar muy rápido. Pero nuestro héroe, rey bárbaro, hace que nuestras unidades peguen más. Entonces, ¿se tiene fe en nuestra arquera? Se tiene fe en nuestra arquera. Bueno, en realidad ya no tanto. En cuanto a perder el buffo del rey bárbaro he dicho... ¡No! Así que, rondita para el rival que tranquilamente se la lleva diciendo... ¡Qué partida más tranquila! A palmadas nos ha ganado. Pero el rey bárbaro, recordad que es un buen counter contra esa habilidad. Así que voy a salir con el arquerito mágico por aquí. Voy a ver si nos pudiera salir. Nos pudiera salir. Nos pudiera salir. Perfecto. No, no se ha salido. No pasa ni media. Así que salgo con nuestra amiga la Valkiria. Y él sale por el otro lado con un pequita. Me parece un buen sitio por el que ha salido. Así que, bueno, ahora voy a tener fe. Voy a tener fe de que con todas las unidades que tenemos deberíamos poder contra ese monjecito. Y ahora contra el peca. Cuidado. Cuidado porque el peca sabe cosas. El peca hace mucho daño. ¡Corre! ¡Pegadle más fuerte! ¡No! ¡Vamos a pegarle, pegarle, pegarle! ¡Oh, my God! ¡Qué presión da un peca y un monje acercándose a cámara lenta! Tú lo único que quieres decir es... Así que, de momento, aquí está la mejorita. Eso me pone muy feliz. Y vamos a hacer que inflijan más daño a los enemigos dañados. Al rival le faltan todavía dos contendientes. Que digo yo que estará jugando la versión de cuatro contendientes. Que es lo que tiene más sentido. Y le damos el turnito al rival que tiene doce delixir para gastar. Tiene que tener un mini peca. Puede tener al maestro de trampas. Puede tener bastantes cositas. Y el rival sale con la aldeana y la boxeadora de batalla de la destrucción. Que nos va a hacer mucho, mucho, mucho dañito. Por no decir infinito. Es decir... ¡Oh, my God! ¿Puede ser esta la primera partida que perdamos? Puede ser, puede ser. Es decir... ¡Tiene porcentajes! ¡Tiene porcentajes, mi gente! Pero hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Entonces, vamos a intentar sorprender al rival. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer que esto impacte en dos enemigos. Esto es lo que buscaba. Vamos a hacer que este drene energía. Eso es. Vamos a hacer que tenga furia. Y... Y se vienen los problemas. Si tiene problemas, escucha nuestro lema. Voy a jugar esto así. Porque ganamos un turno contra la boxeadora de batalla. Creo. Haciendo mis cálculos no matemáticos. El rival ya ha jugado todas sus minis. Así que... Mi gente. Tengo miedo. Mi gente. Tengo mucho miedo. Vale. Hemos ganado un turnito extra. Hemos ganado un micro turnito. Que no sé si sirve de mucho. Puede ser que sirva. Puede ser. Puede ser. Puede ser que sirva. Puede ser. Venga, venga, venga. Exterminarlo. Destruirlo. Destruirlo. ¡Oh my God! Vale, vale, vale. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Era lo único que buscaba. Él le ha puesto la de perforación. Le ha puesto la de perforación. Menos mal que he quitado al arquero mágico de ahí. Vamos a poner alarde. ¿Vale? Me parece una maniobra bastante aceptable. Y vamos a hacer que la Valkyrie aguante un poquito más. Y vamos a ponerle la primera mejora para los enemigos que tienen escudo. ¿Por qué? Porque su boxeadora se va a poner un escudito. Oh Dios, está muy feo. Como le dé al arquero mágico desde ahí. Yo me voy a retirar de la vida. Yo me voy a retirar, eh. Vale, no la ha dado, no la ha dado, no la ha dado. No tengo problema. Además, va a gastarla, va a gastarla. No tengo problema. Gástala. Vale, se acaba... Lo ha bufado al máximo. Eso sí, eso sí me da miedo. Eso sí me da miedo. Vale, lo gasta ahí. No tengo problema. Perfecto. Búfalo, búfalo. Perfecto, 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 perfecto. Vamos, 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 vamos. El Rey Bárbaro este está rotísimo. ¿Qué le pasa al Rey Bárbaro, tío? Bueno, y no me había dado cuenta. Subimos copitas. Mira, casi hemos llegado a las 1.800. Echando un par de partiditas diarias como el que no quiere la cosa. Última partidita, chicos. Que me lo estoy pasando como un enano. Qué equipo más divertido. Y encima, full free to play. Wow, Anthony jugando un Grand Warden. ¿No se estará jugando el que jugamos nosotros el otro día? Si es así, si es así, voy a decir... Pero si no es así, está jugando el de mago, voy a decir... Ok, ok. Pero porque está muy feo. Y no se está jugando el de maguitos. Anthony, Anthony. Bueno, pues nos llevamos la primera rondita. Que el rival ahora va a poner su arsenal de magos detrás. Haciendo... Pero no pasa nada. Porque nosotros nos lo posamos más chachi pistachi. Jugando este mago raro. Porque además tenemos al marinero. Al marinero, sí. Al minero que no sé hablar. La de hablar, no me la sé. Pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Oh, my God. Tranquilito. Esto te vendo a ti en un segundito. Te vuelvo invulnerable. Y ya está. Hice do turno porque no me ha salido la mejora de la arquera. Pero lo prefiero. Ahí está su arsenal de maguitos. Que tiene que venir a destruir nuestros sueños. Sí, justo como yo quería. Vale. Vamos a jugar al minero en la parte de la derecha del todo. ¿Vale? Para que él pueda pasárselo también súper chachi pistachi chupi guachi. Y vamos a empezar a sacar todas nuestras cosas. Porque bueno, el rival ya no les ha dado la de furia. Y ya tenían 300 trillones de armaduras. Como tiene que ser. Es decir, es que así se juega. Que no tienen ni idea, Samuel. Y vamos allá. Sacamos un arquirito mágico por aquí. Saco un minerito. Al minerito le doy drenaje. Vamos a ver si me pudiera salir con furia. Madre mía. Que nos sale con furia. Me dice el software que se tiene que actualizar. Y yo le digo. Estoy jugando con mis amiguitos a Clash Mini. Y ahora voy a sacar a la Valkyrie en cuanto tenga un momentito. Fijaros que ahí está el minero pegándole. Fuerte como él solo. El rey bárbaro que puede jugar su ulti. Ahí nos ha faltado un poquito de push. Un poquito de presión. Yo creo que todavía no podemos. El stun nos molesta demasiado yo diría. Cuidadito aquí, eh. Cuidadito aquí. Que nos acabamos de llevar esto. Y no entiendo cómo. A ver, todavía no le había jugado la mejora al Gran Centinela. Eso es totalmente cierto. No te voy a quitar lo que es tuyo. Entonces, te voy a infringir más daño. Es lo que yo creo que te voy a hacer. Y te voy a jugar una Valkyrie por aquí. Por el lado... Más bien por el lado derecho. No, por el lado izquierdo. Para que el minero no se mezcle. No se mezcle ahí. Y él juega a su Gran Centinela en la parte izquierda. Con la mejorita. Me parece también totalmente aceptable. Cuanto menos. Fijaros ahí a nuestro minero. Que está arriba. Que solo necesita un par de golpecitos más. Solo un par de golpecitos. Pum. Pum. Los golpecitos no están llegando. Minero. No han llegado. Minerito. Los golpecitos. Los golpecitos, hombre. Es que así no podemos ganar. Aunque nuestro Rey Bárbaro sea inmortal. Le falta daño. Le falta daño. Uf. Las últimas mejoras van a tener que estar muy, muy, muy medidas. Mi gente. Y porque su mago eléctrico. La verdad. Nos molesta demasiado. Diría yo. Entonces. Vamos a hacer cuatro por aquí. Vamos a hacer que este tenga su hendidura por allá. Y me quedan tres delixir. Que podría mejorar esto. O hacer que impacte en dos. Que yo creo que lo más interesante. Es que impacte en dos. Fíjate que voy a hacer que esto. Se eche un poquito para atrás. O no. Porque el mago de fuego. Solo tiene la primera. Si yo hago así. Bueno. Pues ya solo tengo esta elección. Porque no me ha dado tiempo. Chicos. Esto es todo. Esto es la partida final. Esto es lo que te encuentras. Y. Lo que pides por Aliexpress. Por lo que te llega. ¿No? Entonces. Yo creo que no tenemos oportunidad en esta partidita final. Pero claro. Del dicho al hecho. Tienes unos magos fuertes, poderosos. Buah. Estas partidas nos acaban de destruir a mi gente. Yo sabía que no podíamos ganarlas todas. Porque habíamos subido un poquito de rango. ¿No? Pero. Pero aún así. Yo creo que ha sido un equipo bastante divertidito. Nos quedamos en las 1700 copitas. Además habiendo infligido. Pues otra misióncita más. Que nos da todavía más recompensa. La verdad que jugar al principio de temporada es bastante divertido. Y no sé. Decidme qué os parece este equipo. Porque de verdad. Da un resultado bastante óptimo. Para ser tan, tan barato. La única mini rara de conseguir un poquitito. Es el gigante. Así que nada. Decidme en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.